Muy buenos días, mis amadísimos Leones y Leonas de Rema y Remanente Sean todos y todos bienvenidos Una vez más a este úlpito De predicación de la Sagrada Torá Emet, de la Sagrada Dabar, del Eterno Yod-Hei-Bajay Que está libertando a miles de familias Hombres y mujeres que decidieron Creerle al Eterno Y vivir por su Sagrada Instrucción Les bendigo en el nombre y la sangre De nuestro amado Ribi Yashua Amashiah Ben David Yevarejeja Adonai Bishmereja Ya era Adonai Panafaleja Que el Eterno Yod-Hei-Bajay Te bendiga y te guarde Y haga resplandecer su rostro Hacia ti Y te otorgue su infinita misericordia Y que el Eterno eleve Su rostro hacia ti Y ponga en ti su paz Amén Ve Amén Aleluya Mi amado Abba Kadosh Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor El rollo Fregranadillo El profeta Boanerges Ben Yosef Vamos a continuar Vamos a continuar, mis amados hermanos Para la gloria del Eterno Esta poderosa enseñanza Estamos decodificando el código real hebreo Para la gloria del Eterno Por supuesto Esto lo está haciendo el propio Yashua Hamashiach Ben David Melech Ben Elohim Porque Los hombres no No tenemos esta capacidad Estamos presenciando Digamos la fase final Del cumplimiento De la palabra profética Dada A través de la boca De este siervo inútil Por nuestro amado Abba Kadosh Ciertamente Hasta el momento Mi padre No me ha dado Ninguna palabra Profética Para el próximo año Secular Que está a punto de comenzar Y Eso no quiere decir que No la vaya a dar Parte de lo que va a ocurrir El año que viene Está Ya revelado Mañana 4 de Diciembre Secular Como ya sabemos Hay un eclipse Total de sol Un eclipse total Es que Mi padre Va a apagar Digamos Va a Oscurecer La lumbrera mayor Por unos minutos Como señal Como presagio Como confirmación De la palabra Que ella dio Y por supuesto Mañana Los baales Los hijos De Bar Yeshúa Los hijos De Astarot De Astartet De Moloch De Todos los baales Los baalín Van a reunirse Para hacerle fiesta A la reina del cielo Y por supuesto Mañana mismo Van a estar cobrando De una vez Lo concerniente A su cosecha Es muy importante Que usted lo sepa Porque me refiero A los que Pretenden Escuchar esta palabra Y luego Ir a hacerle Holocaustos A rendirle culto A los baalín Sepa lo que Si participa En esa fiesta Le llegó la hora Hermano Le llegó la hora Porque Ciertamente Nuestro amado Abba Kadoch Está Hastiado De tanta Idolatría De tanta Hipocresía No solamente Aquí en esta nación En todo el mundo Sobre todo En Israel Israel está pasando Momentos Bien emblemáticos En su historia Que no se quieran Dar cuenta Bueno eso es otra cosa Pero Es tremendo Lo que viene Y Como la ley Entra por casa Primero va a tratar Con Israel Y luego va a tratar Con las naciones Siempre lo ha hecho así Por eso es que Hay que estar muy pendiente De Israel Y orar por la paz De Jerusalén Porque Dependiendo De lo que ocurra ahí Ya usted calcula Lo que viene Para las demás naciones Seguimos viendo El cumplimiento Fiel de la palabra Profética Algunos Bueno la mayoría No sabe Lo que está ocurriendo Pero está ocurriendo Mi hermano Está ocurriendo Con los personajes Que ya ustedes saben Que están involucrados En esa palabra No hay duda Cada uno pasando Su ticún Cada uno pasando Por su candelero No quiero creer No voy a creer No me da la gana Yo soy el Tacamajaca Bueno Está bien Aguante la pela No pregunte Por qué No pregunte Qué pasó No porque ya usted sabe Ya usted sabe Y el eterno No lo planificó así Pero en vista De la decisión Que han tomado En vista De su inclinación Hacia el Ser Jara Hacia La ambición Personal Y hacia La soberbia Pues Tuvo que autorizar Al Hasatán Para que Toque A algunos Y los está tocando Crean Los está tocando Y los va a seguir tocando Hasta que Hagan Teshuvah Tefilah Y Sedakah Y se sienten Con los hijos del eterno Algunos van a sobrevivir Otros no van a sobrevivir Lamentablemente es así Y eso no es nuevo Toda la Historia bíblica Nos habla de gente Que Tomados por soberbia Tomados por Ese Ruaj De rebeldía Trataron de desafiar Al eterno Y terminaron Como terminaron Eso no ha cambiado Porque es el mismo Yod-Hei-Bajei El mismo que trató Con Adán Que trató con Eva Que trató Con Noaj El mismo que trató Con David El mismo que trató Con Abraham Yisai Yaco El mismo que trató Con Yashua El mismo que trató Con Nabucodonosor Con Ramses I El mismo que trató Con los emperadores romanos El mismo que trató Con los filisteos El mismo Entonces Que nadie Tenga duda De que va a cumplir Su palabra Tarde que temprano Cada uno Tendrá su pago Vamos a orar Para retomar la enseñanza Bendito sea tu nombre Escrito en el libro Ha de cumplirse Señor Y nosotros estamos Notificándole al pueblo Por tu voluntad Por tu orden Que estamos cumpliendo Todo lo que ha de acontecer Una verdad Que has tenido guardado Tuviste guardada Por muchos años En tu corazón Ahora que has Dado la orden De que esa palabra Sea liberada Señor Ponemos en tus manos A todos Nuestros hermanos De rema y remanente Y también ponemos En tus manos Aquellos que están Batallando contra ti Pulseando Tratando de Desviar Tratando de engañar Tratando de manipular Gente Para que terminen En el Seol Eso también Lo ponemos en tus manos Que a cada uno Tú le puedas dar El pago correspondiente Porque tuya Es la venganza Señor Y que nosotros Podamos servirte Que podamos cada día Alcanzar un nivel mayor En vitul En temor y temblor Con respecto a tu palabra Con respecto a ti Señor Sabemos que tú eres fiel Y que tú vas a cumplir Siempre tu palabra Señor Provenos de todo Lo que necesitamos Para seguir adelante Ya nos has dado bastante Sin embargo sabemos Que en tu tiempo Y en tu voluntad Tú proveerás Todo lo necesario Señor Toca el corazón De este pueblo De dura serviz De pueblo idólatra Rebelde Y con tu más Que ha decidido No honrarte Señor Que ha decidido Esperar A ver con sus propios ojos Como cae tu poder Y se manifiesta tu gloria En la tierra de los vivientes Tócalos Padre mío Para que ellos Se dobleguen delante de ti Y con temor y temor y con temor y temblor Estudien y enseñen y vivan Lo alenu Simplemente te estoy pidiendo Señor Revísteme con más fuerza Para seguir echando espada Que han recibido tu instrucción Que han recibido tu orden Que han recibido el toque De tu poder Y de tu presencia Para que accedan a honrarte Señor Y podamos avanzar Seguir avanzando En el cumplimiento De esta misión De manera que Usted Mi Señor Tiene control absoluto De este ejército De este siervo inútil Y de este universo Porque usted es el único digno De merecerlo todo Amén Bien mis amados hermanos Capítulo 15 De Yohanan Mordejai Estamos culminando Este escrito Este Sefer Del mazoreta Yohanan Mordejai Que usted conoció Como Marcos Pero ese Es un nombre falso No es el nombre De este caballero Su nombre es Yohanan Mordejai El capítulo 15 Verso 1 en adelante Dice de la siguiente manera Tan pronto Como fue de mañana Los principales Coanim Tuvieron una reunión Del consejo Con los ancianos Los maestros De la ley judía Y todo el Sanedrín Se reunió Digamos El cogollo Se reunió Todo el alto Mando Religioso De ese momento En Jerusalén Y entonces Ataron a Yashua Con cadenas Y se lo llevaron A Pilato Pilato Le hizo esta pregunta ¿Eres tú El rey De los judíos? Y Yashua Respondió Tuyas Son Esas palabras Es decir Tú lo has dicho Los principales Coanim También hicieron Acusaciones Contra él Y Pilato De nuevo Le pregunta Al Ribi Yashua No vas No vas a responder Mira cuántas acusaciones Están haciendo Contra ti Pero para sorpresa De Pilato Yashua No respondió Nada más Cuando nuestro Ribi Guarda silencio Mis amados hermanos Es porque está Aceptando No que las acusaciones Que hacen contra él Son ciertas Sino aceptando El pecado No solamente De Israel Sino de toda La humanidad Cuando guarda silencio Está otorgando Su completa Sujeción Al plan del eterno Está diciendo Con su silencio Yo acepto Todas las culpas Que me están Incriminando Y aparte de eso Todas las demás Porque ciertamente Él era inocente Lo más tremendo De esto Es que Pilato Sabía que este hombre Era inocente Eso es lo más tremendo Por eso ocurre Lo que viene Verso 6 Ahora bien Durante una fiesta Sagrada Durante un moed Del eterno Pilato Acostumbraba Soltar un prisionero Es decir Indultaba A un condenado A muerte Cualquiera Que la multitud Pidiera Es decir No lo escogía Pilato Sino que lo escogía El pueblo Había un hombre Llamado Yeshua Bar-Avá Yeshua Bar-Avá Algunas traducciones Judeo-cristianas Lo ponen solamente Como Bar-Avá Y en tu Biblia Digamos Evangelica romana Aparece como Bar-Avás Así lo Lo pusieron Los copistas Posteriores Del cristianismo Romano Pero su nombre Era Yeshua Bar-Avá Que estaba En prisión Junto con Unos rebeldes Que habían cometido Asesinatos Durante una insurrección Todos sabemos Que Yeshua Bar-Avá Pertenecía A una secta judía Llamada Celotes Él Pertenecía A una yeshiva Digamos A una congregación Que era La yeshiva De los celotes Y ellos habían asesinado A varios Soldados romanos Tratando De levantar Una revuelta Tratando de De dar Un Un golpe de estado Una rebelión Una insurrección Habían asesinado A varios Soldados romanos Este hombre Era Bastante violento Un hombre Que no tenía Digamos Ningún tipo De prejuicio A la hora De matar A alguien Para que Se cumpliese Lo que estaba Escrito Pero Evidentemente Lo que llama Más la atención Aquí Es que Ahora sabemos Que este Barrabás Que nos vendió La iglesia cristiana No se llamaba Barrabás Se llamaba Yeshúa Bar-Avá Pero como Los cristianos Le aceptaron Esa trampa A los judíos Que luego Tradujeron O avalaron Las traducciones Mal hechas De la palabra Me estoy refiriendo Al Brit Hadashah Por supuesto Usted sabe Que los judíos Ortodoxos Y ultra Ortodoxos Piensan Que El Brit Hadashah Es un invento De los cristianos Y para apoyar Esa perdición Que hicieron En Roma Ellos le pusieron Le dijeron Que el nombre Original De El Mashiach Era Yeshúa Pero aquí Tenemos Una clarísima Y contundente Prueba De que Eso es falso Si pensaron Que nunca Nos íbamos a enterar De que Bar-Avá Se llamaba Yeshúa Pues se equivocaron Hermano Porque ahora sabemos Que Bar-Avá Que era un asesino Repito Llevaba el nombre De Yeshúa Bueno Robe Pero es que Es un nombre Común y corriente Epa Lo es Lo es Si tú vas a Israel Te vas a encontrar Un gentío Que se llama Yeshúa Eso es un nombre Como decir aquí en Venezuela Jesús Y ese fue el nombre Que tradujeron en Roma Como Bueno lo tradujeron al griego Como Yeshúa Que en hebreo Traduce He aquí un caballo O he aquí una bestia Eso fue a propósito Por los judíos Ortodoxos Le cambiaron el nombre Verdadero Y le dijeron a los romanos Que era Yeshúa Es un nombre ofensivo Para nuestro Mashiach Es un nombre Es una aberración Pensar Que el escogido Por el eterno Para llevar ese nombre Tan tremendo Como es Yashua Que significa La salvación De Yod Hei Bajei Bueno se podía llamar Yeshúa Eso es una aberración Claro los griegos La traducen Como Jesús He aquí una bestia Así se refieren Los judíos ortodoxos De nuestro Ribi O con respecto A nuestro Ribi Y entonces Roma le creyó el cuento Y bueno Entonces mira Traducido Jesús Ah bueno es Jesús Está listo Y Jesús Es un personaje Totalmente Anti Mashiach Yeshúa O Yeshúa Es un personaje Totalmente Anti Mashiach Se lo voy a demostrar Bíblicamente Agárrense mis hermanitos Allá en México Allá en Miami En Nueva York En Colombia En Argentina Agárrense pues Que tienen que explicarle Al mundo esto Había un hombre Había un hombre llamado Yeshúa Barabá Que estaba en prisión Junto a unos rebeldes Que habían cometido Asesinato Yeshúa Era un nombre De un asesino Y en Hechos 13 Te vas a encontrar Que Yeshúa Era un Era un hechicero judío Un rachá Se llamaba Yeshúa Entonces Verso 8 Cuando la multitud Vino a él A pedirle Que hiciera Lo que usualmente Hacía durante este tiempo Él Le preguntó No estaban En la plaza No estaban En los Patios del templo Estaban en un En un ¿Cómo se llama? En el patio Del palacio De gobierno Del Del regente De ahí Que era Pilato Del gobernador De Judea Puesto por el emperador romano Un oficial romano En un pretorio Donde no podía Entrar todo el pueblo Entraron unas Cuantas personas Pagadas Contratadas Por callafa Y compañía Para que Condenaran a muerte Para garantizar La condena a muerte A este hombre Llamado Yeshúa Ben Yosef Él les preguntó Pilato Les preguntó ¿Quieren que suelte Para ustedes Al rey De los judíos? Si Pilato No hubiese creído Que este hombre Era inocente No se hubiese Referido a él así Pero escúcheme algo Que aquí es donde Viene el impacto Que tienen que explicarle Los hermanitos De las raíces Hebreas Judeocristianas Al mundo Porque era evidente Verso 10 Porque era evidente Para él Para Pilato Que era por envidia Que los principales Cohanim Le habían entregado Lo odiaban a muerte Pilato Estaba consciente De eso Pilato dijo Este hombre Es inocente Estos muérganos Lo quieren Lo quieren asesinar Él no ha hecho nada Verso 11 Pero los principales Condenó a muerte Pero ellos Solo gritaban Más alto Ponlo a morir En las tacas Cuando a mí me dice Aquí la escritura Una traducción judía Del Brihadashah Pero yo debo Ver esto Con una altura espiritual Poncio Pilato Se para en el pretorio Y le pregunta A Callafa Y a los que andan con él ¿A quién quieren ustedes Que yo libere hoy? ¿A Yeshua Bar Abba O a Yahshua Ben Yosef? Según mis hermanos Y aquí es donde Les pido por favor Que le expliquen Al mundo esto Según ellos No se llamaba Yahshua Sino Yeshua Entonces Según ellos Poncio Pilato Se paró Y le preguntó A ese grupo De personas Que estaba frente Al pretorio Muchachos Perdón ¿Ustedes quieren Que suelte a quién? ¿A Yeshua O a Yeshua? ¿A cuál de los dos Yeshua quieren que suelte? Según ellos Según mis hermanitos Que afirman Que su nombre es Yeshua Tienen que explicarle Al mundo Cómo fue Que el eterno Yosei Bajai Le puso un nombre A su escogido Que cualquiera lo tiene Incluso los asesinos Los hechiceros Los brujos Los babalaos De la época Tienen que explicarle Al mundo Si es así Como ustedes dicen Entonces ¿A quién quieren Que suelte? A Yeshua O a Yeshua Pero usted y yo Amado hermano Amada hermana Sabemos que no Que él no se llamaba Yeshua Él se llamaba Yahshua La salvación De Yod Pero los propios judíos Pero los propios judíos Manifestando Su odio Su falta De temor Al eterno Su falta De todo Tengo que reconocer Que mi padre Los veló Porque ellos van a conocer A Yeshua Ahora cuando venga Entonces Permitió eso Pero yo le puedo asegurar Porque la palabra Me ampara Para esto Que su nombre No era Yeshua Era Yeshua Los leguleyos De la religión judía Pueden decir Lo que quieran Pero Lo que dice El eterno Es la verdad Y lo que ellos dicen No es la verdad ¿Cómo se justifica Que El elegido En el cual Tiene complacencia El eterno Lleve el nombre Que tenía cualquiera Incluso Un asesino Como Yeshua Bar Abba Incluso Un hechicero Judío Rashá Como lo era Aquel hombre Que se encontró El Rashá Ulhatar Si por allá En la isla De Creta Eso tienen que Explicárselo al mundo Me refiero A mis hermanitos Que están Bueno ya son Unas estrellas De Hollywood Por Youtube Millones de seguidores Los sabios Sabiondos Del judaísmo Cristiano Explíquenle al mundo No con reglas Gramaticales Con el Brihadashá En la mano Mire lo que ocurre Aquí mi hermano Querido Porque esto es tremendo Ponlo a morir En la estaca Verso 15 Así que Pilato Deseando complacer A la turba Les soltó A Yeshua Bar Abba E hizo que azotaran A Yeshua Y después lo entregó Para que lo ejecutaran En la estaca Aquí obvian El momento En que él dice Bueno Tráiganme la tinajita De agua Porque yo me voy A lavar las manos Y le dijo a ellos Escúchame Callada Callafa y compañía Yo les voy a entregar A ustedes A este hombre Pero este hombre Para mí Es inocente Yo me voy A lavar mis manos Porque la sangre De este hombre No va a ser Derramada por mí Sino por ustedes Y ellos gritaron Incluyendo a Callafa Que la sangre De este hombre Caiga sobre nosotros Eso lo obviaron Lo obvió aquí No puedo decir Que no está En el escrito original En hebreo De Yohanan Mordejai Pero por lo menos En esta traducción En este caso No lo tiene Él se lava las manos En señal de Inocencia Dice bueno Yo Yo no lo estoy Condenando a muerte Ustedes lo están Condenando Pero evidentemente Él da la orden Para que sean Los soldados romanos Quienes ejecuten El asesinato Pudo haberlo Evitado No podía hermano No podía ¿Por qué? Porque ese era el plan Del eterno Pilato cumplió Su parte En el elenco Pero no podía evitar Que eso sucediera Recuerde muy bien Que el principal Digamos Objetivo de Roma Cuando conquistaba O cuando tomaba Una tierra Un territorio Una nación Era Que todo el mundo Adorara al emperador Y pagara tributos Y que se mantuviesen Todos en paz Que no hubiese guerra Que no hubiese revuelta Que todo el mundo Anduviera tranquilo Esa era La función principal Del imperio romano Cuando tomaba posesión De una tierra O de una nación Y Pilato No iba a promover Una revuelta Se lavó las manos Y dijo No Te lo entrego a ti Callafa Bueno Hagan ustedes Según su ley Los soldados Le llevaron Adentro del palacio Es decir Dentro del edificio De comando Digamos De Poncio Pilato Y llamaron A todo el batallón Le vistieron De púrpura Y entretejieron Con ramas De espinas Una corona Y la cual pusieron En su cabeza Entonces Empezaron a Saludarle Con burla Por supuesto Saludos al rey De los judíos Le golpeaban En la cabeza Con una caña Le escupieron Y se arrodillaron Frente a él Burlándose Como si le adoraran Cuando terminaron De ridiculizarle Le quitaron El manto púrpura Le pusieron Sus propias Ropas De nuevo Y se lo llevaron Para ser clavado A la estaca De ejecución Fíjense que Se obvia Aquí Y esto lo vamos a ver Con calma En los otros Mazoretas Que él fue presentado Delante de El rey Herodes Dice Verso 21 Un cierto hombre De Sirene Shimeón El padre De Alejandro Y Rufo Pasaba por allí De regreso Del campo Él no venía De ningún campo Digamos No era un agricultor No era un ganadero Él era un hombre De Sirene Etiopía África El hombre venía De lejos Viene porque Viene la fiesta De panes Y levadura El hombre Es descendiente De Israel Está por allá En Sirene Se viene Y el hombre Viene llegando No viene de regreso Del campo Él viene De allá De donde Él vivía En Sirene A cumplir Con el mandamiento De la Torah Que todos los varones Judíos Tenían que ir Todos los varones Hebreos Mejor dicho Tenían que asistir Al templo de Jerusalén Tres veces al año Y le forzaron A cargarle Estaca Llevaron a Yashua A un lugar Llamado Golgota Que usted sabe Que traduce El monte Calavera Porque ahí En esa En esa formación Rocosa Aparece Algo muy Parecido A una calavera Y le dieron Vino mezclado Con mirra Pero Él no lo tomó Entonces Le clavaron A la estaca De ejecución Y dividieron Sus ropas Tirando los dados Para determinar Cual Hombre Había O debía De quedárselas Usted puede entender Que Una estaca De ejecución No tiene nada Que ver Con una cruz Hermano Porque en Jerusalén No ejecutaban A nadie En una cruz Eso lo hacían En Roma Pero en Jerusalén Clavaban a la gente Que cuando moría De esa manera En una estaca Imagínate Un tronco De un árbol Puesto Clavado en el piso En el suelo Y ponían Las manos De la persona Arriba de su cabeza Juntas Con un clavo Y ponían Sus pies juntos Con otro clavo No Usaban Tres clavos Sino dos Eso también Tiene una connotación Profética Por supuesto Porque Él fue a ese madero Por Israel Primeramente Pero me refiero A Israel Tanto los que estaban Allá En Judea Como los que estaban Esparcidos Por todo el mundo Pero también Por toda la humanidad Él no muere Solamente por Israel Él no muere Solamente por la casa De Israel Digamos por la casa De Efraín Él muere por todos Paga el pecado De todos Fíjense lo que ocurre Aquí Este hombre Por supuesto Fue bendecido Tremendamente Yo di una vez Una palabra Cerca de este hombre Shimeón de Sirene Jamás se imaginó Que Sobre su espalda Iba a caer La sangre Del Goel Redentor Cuando él se montó El madero encima Usted se imagina El poder Que este hombre sintió Cuando se montó El madero encima Para ayudarlo Dice que fue obligado A cargar El madero Lo forzaron Agarra aquí Y el hombre Se montó el madero Y era un hombre fuerte Se montó el madero Y él no sabe Quién es este hombre Por qué lo destruyeron Físicamente Como lo estaban destruyendo Por qué tanta gente Estaba ahí viendo aquello Y bueno El desespero Que es una cosa tremenda Y comienza a chorrear La sangre del madero Y comienza a caer En el cuerpo De aquel hombre Llamado Simón de Sirene Shimeón Estoy seguro De que nos lo vamos a encontrar Y yo le voy a preguntar Con mucho amor Hermano ¿Qué sentiste? Él se preguntaba ¿Quién será este hombre? ¿Qué habrá hecho Para merecer esto? Viene llegando Viene para la fiesta de Pesas Viene para la fiesta de panes Sin levadura Caramba Viene emocionado Viene para una celebración Kadosh Y se consigue con este espectáculo En una oportunidad Y por eso fue que Aquella vez Mi padre me dio esa palabra Específicamente con este hombre Llamado Simeón de Sirene Mi padre En una visión de trance Me lleva A ese lugar En ese momento Yo aparezco Soy llevado Y puesto En medio De una gran multitud Donde Había muchos gritos La gente Gritaba Unos lloraban Desesperados Y otros Gritaban Como con rabia Había Más Eran los que estaban Llorando Desconsoladamente Pero algunos Gritaban Con rabia Mucha rabia Y yo me encuentro allí Yo no sé Donde estoy En el momento Veo a la gente No conozco a nadie No veo a nadie Conocido Comienzo a Preguntar A indagar Que es esto Donde estoy yo Quienes son ustedes Que está pasando Nadie me responde Nadie Es más En ese momento Entendí Que yo veía Todo lo que estaba ocurriendo Pero a mí no me veía nadie Y entonces yo busco Porque era como Una Digamos Como una calle De tierra Y la gente Aunque no tenían Una barda O una Cerca La gente Respetaba Ese pasillo De tierra Y como yo veía Que todos miraban Hacia la izquierda Entonces yo Me fui colando Entre la gente Y llegué a la orilla De ahí De la avenida De la calle Esa de tierra Y cuando volteo para allá Para donde todos Estaban viendo Veo A mi amado Rivi Que viene caminando Trastabillando Y veo Cuando jalan al negro Lo jalan para acá Y le dicen Agarra el madero Y él se monta El madero Yo estoy viendo eso hermano Es una visión de trance Y yo veo aquello Y entonces entendí Donde estaba Que es esto Y yo empecé Desesperadamente A buscar algo Una piedra Un palo Algo que me permitiera Porque yo dije En lo que pasen Esos soldados Por aquí Les voy a dar palo A todo Y les voy a tirar Piedra Y lo que sea Pero tengo que hacer algo Hermano Una angustia Una desesperación Que no puedo No puedo explicar Una impotencia Una rabia Un desespero Todo ligado Y yo gritaba Padre Ayúdame Ayúdame Porque tengo que hacer algo Veía algunos Que decían Cosas feas Tiraban piedras Y otros llorando Le decían No, no lo acusen No le hagan eso Él es inocente Él no hizo nada Y yo buscando Él como conseguía algo Y a la medida Que se iba acercando Hacia donde yo estaba Yo me fui retirando Yo me fui alejando De esa calle de tierra En el medio De la multitud Pero no le quitaba La vista de encima Y cuando Pasaba por enfrente mío Por enfrente Donde yo estaba Bañado en sangre Hermano Exhausto Destruido Físicamente Volteó su mirada Y me vio Y me sonrió Me vio a los ojos Él fue el único Que me vio Y me sonrió Y yo pegaba Gritos y gritos Nadie me escuchaba Yo Yo clamaba Yo Yo no hallaba Que hacer Yo sentía Yo me voy a morir Aquí Hoy mismo Me voy a morir Contigo Y cuando me trajo De nuevo Yo no vi Cuando lo clavaron Yo no vi Cuando murió Yo no Cuando Él pasó El Eterno Me trajo de nuevo Y cuando yo abrí Mis ojos Y dije Padre ¿Por qué me mostraste esto? Me dijo Hijo Si yo te hubiese Permitido vivir En aquel momento No hubieses podido Hacer nada Porque ese era el plan No hubieses podido Hacer nada Por Yashua Pero de cierto te digo Que hoy En este tiempo En este momento De la historia humana Si puedes hacer mucho Por Él Hermano Yo Yo no entendía nada Y yo decía Padre ¿Pero cómo voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo nada ¿Y qué puedo hacer yo? Predica Grita Voz en cuello El mismo mensaje Que yo le di a Él Aunque te lleven al madero Conviértete en una extensión De su brazo Mire mi hermano Ese día Fue el día Que mi padre Me metió la sobredosis De todo lo que me metió De temor de Él De Muná De Vitahom De Juspá Y yo dije Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y aquí estoy Cumpliendo Mi pacto Con el Eterno Y dice la Sagrada Escritura En el verso 25 Eran las Nueve de la mañana Usted sabe que era La tercera hora del día Cuando le clavaron A la estaca Sobre su cabeza La Acusación escrita De los cargos Contra Él Una Pequeña Tabla Que tenía Escrito Yashua De Nexaret El rey De los judíos Cualquiera cree que Se lo pusieron Para Reconocerlo No Se lo pusieron Para burlarse De Él Para decirle A todos Los que Andan por ahí Pensando en pajaritos Preñados Mira lo que le pasó A este Por está dándose La de Mashiach Por está dándose La de Rey Por está dándose La de Profeta Por está dándose La de Ahí está Lo que le pasó Pero sin embargo Los religiosos del templo No estaban de acuerdo con eso Porque Ese letrero Reconocía Públicamente Que Yashua Ben Yosef Era el escogido Como Mashiach El último rey De Israel Verso 27 En estacas En estacas De ejecución Con Él Pusieron a dos ladrones Una alusión Por supuesto A los dos hijos Pecadores De Yod Hei Bajé ¿Quiénes son Esos dos hijos Roy? Yaudá Y Efra Y Efraín Ahí estaban Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y el pasaje De la Tanaj Hebrea Fue cumplido Cuando el profeta Isaías Cuyo nombre Verdadero Era Yesayá Anabí En el capítulo 53 Verso 13 Capítulo Que prácticamente Los judíos Ortodoxos Se lo quitaron Al Tanaj Dice Él fue contado Entre transgresores Entre violadores De la Torah Entre asesinos De la Emuná Entre los idólatras Entre los Rashá La gente que pasaba Lanzaba insultos A Él No insultaban A los ladrones Que estaban Insultándolo a Él Meneando la cabeza Diciendo Ajá Y ahora Así que tú eres El que puede Destruir el templo Y puedes reconstruirlo En tres días Sálvate a ti mismo Bájate de la estaca Asimismo Los principales Covenim Y los maestros De la ley judía Hicieron burla De Él Diciéndose El uno al otro Él salvó a otros Pero no se puede Salvar a sí mismo Bueno Hizo muchos milagros Sanó leprosos Resucitó Muertos Yosei Bajé Por Él Pero Él No puede Hacerse un milagro Él mismo Y decían Así que es El Mashiach Será verdad El Rey De Israel Que baje De la estaca Si vemos eso Entonces le creeremos Si se baja de la estaca Si se baja de la estaca Y no muere Entonces si es el Mashiach Hasta los hombres Que estaban clavados Con Él Le insultaban Al mediodía Oscuridad Cubrió Toda la tierra Hasta las Tres de la tarde Que es la hora novena Es decir Desde la hora sexta Del día Hasta la hora novena Hubo una tiniebla En toda la tierra De los vivientes No nada más ahí En Israel En todo el planeta Este es uno De los momentos En que Es único El hecho De que En la lumbrera mayor Mi padre La ocultó En todo el planeta Pero hay algo Que me llama la atención Aquí Yohanan Mordejai No registra Que Un ladrón le dijo Si tú eres el rey De los judíos Sálvate y sálvanos a nosotros Y el otro le dijo No seas grosero Chico ¿Cómo le hablas así? Este hombre es inocente Este hombre no hizo nada Tú y yo estamos cobrando Lo que sembramos Taca, taca ¿Dónde está eso? Bueno, le tengo noticias Ese es otro teologúmeno romano De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Una adición Metida por Roma Que nunca ocurrió Según la ley del testigo Porque los cuatro mazoretas No registran Que eso ocurrió No lo registran Me refiero La ley del testigo Con dos o tres Ustedes después lo ve con calma Pero no hay Contundencia en eso Entonces No ocurrió Verso 34 A la hora novena Del día Él emitió un gran grito Diciendo Eloí Roma le puso Elí Elí Pero no es Elí Es Eloí Eloí Mi Eloín Mi Eloín Eloí 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 Tejilín Tejilín 22 Tejilín 22 Verso 1 Usted lo conoció como Salmos Capítulo 22 Verso 1 Eloí Eloí Yodhei Bajei Lemash O sea O sea Las mismas palabras Entregó su ruaj El parojet El parojet El velo La cortina Que dividía Al lugar Kadosh Kadoshim Del lugar Kadosh Del templo Se rasgó en dos De arriba Abajo No de abajo Arriba Sino de arriba Abajo Cuando el oficial Romano Se paró frente a él Vio que había entregado Su ruaj Dijo Este hombre En realidad Era el hijo De Elohim Ya usted sabe que El parojet La cortina Divisoria Del templo Se rasga O lo rasga El eterno Porque Tenía que Quedar Comprobado Pública Y notoriamente Que el arca De la alianza No estaba ahí Que bueno Los Kohanim Sabían que no estaba Pero el pueblo no Y eso hacía Cuatrocientos años Que esa arca No estaba ahí El arca fue guardada En la cueva De Sedequías Antes de que llegara Nabucodonosor A invadir Junto a su mano derecha Nebuzaradán A invadir Jerusalayim Se llevaron todos Los utensilios De oro Plata Y bronce Y cobre Que encontraron allí Pero no se llevaron el arca Porque el rey Sedequías La mandó a meter En su tumba En la cueva Donde iba a ser Sepultado su cuerpo Quedó demostrado Se abrieron las puertas Del templo Un viento fuerte Y rasgó El velo De arriba abajo Y todo el mundo dijo Epa ahí no está el arca ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el arca? ¿Tú sabes cuál es el problema De que no esté el arca ahí? Que Donde estaba el arca Estaba la presencia Del eterno Y cada vez Que se hacía Un sacrificio De Yom Kippur La sangre Tenía que ser puesta Sobre El propiciatorio Del arca Si eso no ocurría Entonces No podía Completarse Lo que Debió O lo que está Estipulado En la sagrada escritura En la sagrada torá ¿Me explico? El eterno Les estaba diciendo El arca No está allá Yo tenía 400 años Que no me pronunciaba Con un profeta Les mandé a Yohanan Vencer ya Pero este Este Que está guindado ahorita Aquí en este madero Lo voy a levantar Como templo eterno Y ahora Él es el arca Donde ustedes Tienen que entrar Para que se puedan salvar Es tanta La sinvergüenzura espiritual Que los Goanim Siguieron Haciendo sacrificio Aunque cuando Todo el mundo sabía Ya que el arca No estaba ahí Siguieron ofreciendo sacrificio Y sacrificio Y sacrificio Y pasaron 40 años Y llegó el ejército romano Y destruyó El templo Y le pasó Una rastra Por encima A Jerusalén Todavía Hoy Se están preguntando ¿Por qué el eterno Destruyó el templo? ¿Por qué el eterno Permitió que el ejército romano Entrara y destruyera todo? Todavía hoy Se lo están preguntando Así como se están preguntando ¿Por qué cayó ese Plaguero Que está ahorita En Israel? Todavía se están preguntando Y esto por supuesto Es parte del plan también De hecho Este muchacho Soldado romano Ni dólatra No tiene nada que ver Con Israel No tiene nada que ver Con la Torá Reconoció Y dijo Este hombre Este no era cualquiera Este era el hijo Del Elohim De esta gente Ese fue el mismo Que le clavó la lanza Y vio que De su costado Salió agua Y salió sangre Y sintió el temblor También Y vio cuando Las rocas se abrieron Y esa sangre Entró por esa grieta Y cayó justamente Sobre El propiciatorio Del arca Que está Seis metros Abajo Del lugar Donde clavaron La estaca Para clavar a Yashu Y goteó la sangre Por dentro De esa grieta Y entró A la cueva De Sedequía Que está Seis metros Abajo Y ahí Cayó Sobre el propiciatorio Del arca Para que ese sacrificio Fuese perfecto Si esa sangre No caía Sobre el arca Sobre el propiciatorio Del arca De la alianza Entonces ese sacrificio No podía ser acepto Y en el momento Que la sangre cae Sobre ese propiciatorio Se convierte Entonces En sacrificio Perfecto Y acepto Para el eterno Y la prueba Más contundente De eso Es que Tres días Y tres noches Después Es levantado De entre los muertos Como Mashiach Melech Ben David Ben Elohim Verso 40 Había unas mujeres Mirando desde la distancia Entre ellas Estaba Miriam De Magdala Que usted la conoce Como María Magdalena Pero ese no es su nombre Por supuesto Lo vale Miriam la madre De Yaacov Yossi Y Sholmí Y estas mujeres Le habían seguido Y ayudado Desde cuando estaba En Galil Allá en Galilea Y muchas otras mujeres Estaban allí Habían subido Con él A Yerusalim Puesto que era el día De la preparación Era el día Digamos De Pesach Un día antes Del Shabbat alto Shabbat alto Es el primer día De panes sin levadura Si era un día antes Mi hermano Aquí está otra prueba Era el día antes Del Shabbat Y usted sabe Que ese Shabbat alto Es el primer día De panes sin levadura El día antes Del primer día De panes sin levadura ¿Qué día es? Pesach Esto es otra prueba De que Yahshua No pudo haberse comido La cena de Pesach Él cenó un día antes Él era el cordero De esa cena de Pesach Cuando la noche Se aproximaba Es tremendo Fíjate que esta traducción Que es judía Se contradice Unos versos atrás Me dice Que el Ribi Yahshua Comió la cena de Pesach Un día antes Cosa que es imposible Y aquí Me está diciendo Que El día que él muere En el madero Era el día Antes Del Shabbat alto Es decir Era el día de Pesach El día de Pesach No es el día Primero De panes sin levadura La cena de Pesach Es antes Cuando nosotros Comemos la cena de Pesach De ahí en adelante Comienza Panes sin levadura Pero antes De comenzar Panes sin levadura Tenemos que hacer La cena de Pesach Nadie me puede decir A mí Que la cena de Pesach Se puede hacer Bueno El primer día De panes sin levadura No tiene que ser antes Tiene que ser antes Entonces mis hermanitos Ahí tienen otra tareita Para la casa Mis hermanitos Internacionales Del judeocristianismo Ustedes afirman Que El Ribi Yashua Comió la cena de Pesach Entonces Tienen que explicar Si comió la cena de Pesach ¿Cómo es posible Que murió En Pesach? A menos que me demuestren Que bueno Cenó Y de una vez Lo clavaron en el madero No pasó por el Jexemaní No oró No hizo la vigilia No se lo llevaron A Pilatos Sino que De la cena Lo sacaron directo Y lo clavaron en el madero En la noche Si demuestran eso Mira Me voy con ustedes Pero No creo que puedan demostrarlo Dice el verso 43 Joseph De Ramatayim Usted conoció como José de Arimatea Un miembro prominente Del Sanedrín Que no participó Por supuesto En las acusaciones Contra el Ribi Porque estaba ahí Abrazando a Miriam La madre De nuestro Ribi Y este hombre Muy prominente Era un hombre Era un hombre De mucho dinero Este hombre Es el mismo dueño De la casa De dos plantas Que tiene el tremendo Aposento alto Grandísimo Donde hicieron La última cena Del Ribi Y que después La presta Porque estaba al servicio De la obra Del Ribi La casa Para que los discípulos Se reúnan Una vez que El Ribi Asciende A la derecha De nuestro Abba Kadosh Y entonces Prestan Bueno Quédense aquí Ese mismo Es el que va Y hace esto Él mismo estaba esperando Miren lo que dice Joseph de Ramatayim Un miembro prominente Del Sanedrín Quien Él mismo Estaba esperando Al reino De Yod-Hei-Bahei Es decir Él sabía Que estaban En el tiempo Del Mashiach Tiene que Presentarse Públicamente El verdadero Aspirante a Mashiach Del Eterno Fue audazmente A Poncio Pilato Y le pidió El cuerpo Del Ribi Yashua Pilato estaba sorprendido De oír Que ya estaba muerto Así que llamó Al oficial Y le preguntó Si hacía rato Que estaba muerto Después de tener Confirmación Del oficial Que Yashua Estaba muerto Le dio el cuerpo A Joseph Es decir Le autorizó Para que Tomara el cuerpo Cuando lo bajaran Del madero Joseph Compró Una sábana De lino Por supuesto Blanca Y después De bajar A Yashua Del madero Lo envolvió En la sábana De lino Blanco Y lo sepultaron En la tumba Que había sido Excavada En la roca El dueño De la tumba Era Yosef De Ramatayim Este hombre Tenía Todo lo de él Estaba la orden De Yashua La casa La tumba Todo lo que tenía Y era un hombre De mucha Solvencia económica Él financiaba Siendo miembro Del Sanedrín Eso demuestra Que todo el Sanedrín No estaba Planificando Matar a Yashua Por lo menos Había uno Que pertenecía al Sanedrín Que no estaba De acuerdo con eso Y no participó En nada de eso Y rodaron Y rodaron Una piedra Contra la entrada De la tumba Miriam De Magdala Y Miriam La madre De Yoshi Vieron Donde le habían Sepultado Es decir Ellas Fueron Acompañando Junto a Yosef De Ramatayim Junto con las personas Que fueron con él A llevar el cuerpo Allá Y vieron Donde lo pusieron Cómo lo pusieron Rodaron la piedra Y se fueron Una de las cosas Más Impactantes De este Capítulo 15 De Yohanan Mordejai Mis amados hermanos Es La contundencia Con que se demuestra Por el propio Escrito Del Mazoreta Que Yashua No podía Llamarse Yeshua No podía No podía Tener un nombre Cualquiera Para el mundo Mundano mundial Es difícil Entender Que el nombre De un ser humano Desde el punto de vista Hebreo Desde el punto de vista Hebreo El nombre Que tú le pones A un niño O a una niña Le marca El destino Profético La gente No le para eso La gente agarra Si Si le van a poner Un nombre Bíblico Le ponen Un nombre falso Porque le están poniendo El nombre Según la reina valera Según la La vulgata O cualquiera De las biblias romanas Ah bueno Él se llama Jonás Porque El nombre Del profeta Jonás No Él no se llamaba Jonás El profeta Se llamaba Jonás Pero quiero decir Que lo normal En el cristianismo Es que aparte Del nombre Bíblico falso Le meten El nombre De un demonio Que fue Exaltado a santo Y si no le gusta Ningún nombre Bíblico falso Entonces le ponemos Un nombre Combinado Y entonces Como se llama La niña Jubiris Naker Disneylandia Bueno Está bien Y el niño ¿Cómo se llama? Bueno Usted puede verlo En el mundo Eso es normal Los nombres Que le ponen A los niños Bueno Nadie Ora Nadie le va a preguntar Al eterno Ni a nadie Que sepa De Torah Que nombre Le puedo poner Al niño Sino que simplemente Bueno mira Si su abuelo Se llamaba Pedro Y su Tatarabuelo Se llamaba Juan Bueno Ponle Juanpa O Juanpe ¿Por qué? Porque bueno Juan y Pedro Y de paso Nació el día San Juan Y el día San Pablo Entonces ponle Juanpe Pablo Y listo Y entonces Van a la iglesia Y entonces El cura Le dice Bueno No le voy a poner Ningún nombre De ningún demonio De ningún santo Porque ya tiene Lo todo pues Juanpe Y Pablo San Juan San Pedro Y San Pablo Está listo No ese niño Va a ser un éxito Eso va a ser Bueno Ese va a ser El dueño del mundo Listo Y ya esta Cara de cura Tiene Ya lo vamos a Incluir en el Sanedrín Ya De una vez Pero en hebreo En el territorio De la Sagrada Torah No funciona así No funciona Es imposible Escúcheme bien Hermano Es imposible Que el eterno Yod Hei Le haya Ordenado A Miriam Que le pusiera El nombre A ese hijo Que iban a ser De su vientre Junto con su esposo Yeshua Imposible Porque Yeshua No quiere decir No traduce La salvación De Yod Hei Bajé Imposible Yashua Es la salvación De Ya La salvación De Yod Hei Bajé Pero Yeshua No dice eso Es imposible Pero hay que tener La perspectiva hebrea Y hay que tener La revelación Y hay que tener También la misericordia Para poder aguantar Que estos hermanitos Que dan clase De hebreo Que dan cursos Internacionales De hebreo Le comprueben A la gente Según las leyes Gramaticales Que inventaron Los hombres Que no es Yashua Sino Yeshua Porque tiene que poner Aquí el punto Aquí la rayita Y no es Yod Hei Bajé Sino Yeová Y no se puede decir Yod Hei Bajé Sino Adonai Hay que tener Misericordia Hay que tener Piedad Para ver A un profesor De hebreo Desviando A las multitudes Que lo siguen Hacia el Geinón Solamente Por la desviación Del judaísmo Porque ese nombre Yeshua No viene De las raíces Hebreas Eso viene De las raíces judías De Los religiosos Judíos No de todos Los rabinos Ortodoxos Y ultraortodoxos Que ponen A la Torah Por el suelo Y le montan Arriba Los tacanot Que ellos Decretaron Los decretos Rabínicos No que Moshe Dijo No perdón Moshe no Rashid dijo Que era así Y es así Y de paso El rabí Akiva Lo confirmó Así que Moshe Cállese la boca Porque usted no sabe Y entonces Yashua No ese es un cero A la izquierda Ese no existe Por eso es que le pusieron Le inventaron ese nombre Y le metieron A los romanos Que no era El nombre original Era Yeshua Eso viene de ellos Vale Viene de ellos Pero todos Los que conocen Verdaderamente A Yashua Saben que eso Es imposible Los que se le metieron En el corazón Al eterno Reciben la revelación De que eso es imposible Porque el nombre Marca el destino Profético Del muchacho Que le están poniendo El nombre Por eso es que Allá en Israel Tú no vas a encontrar A nadie Ni en Israel Ni en ninguna parte Del mundo Que se llame Yashua No lo vas a encontrar Puedes encontrar Yashua Ok Pero Yashua no Porque los rabinos Puede ser Si son religiosos Puede ser Si son cabalísticos Les gusta muchísimo Toda esa hechicería Pero tontos no son Tú no vas a encontrar A un rabino Que le ponga A un hijo de él Yashua No lo vas a encontrar Ahora Yashua Para tirar para el techo Compadre Porque Yashua Es como decía aquí Jesús ¿Cuántos Jesús hay aquí? En Venezuela En Colombia En Argentina En todas partes Jesús ¿Cuántos hay? Pero Yashua no Repito Porque en Israel En la perspectiva hebrea El nombre que se le da A un hijo Marca el destino profético De ese hijo Por eso es que Cada vez que nace Un niño o una niña Hay que orar al Eterno Para que el Eterno Nos revele el nombre Que él quiere ponerle A esa persona Y según ese nombre Será su destino profético Pero conchale Si usted me dice a mí Que es Yeshua Porque es Yeshua Es Yeshua Bueno Demuéstreme entonces Según el Brijadashah ¿Cómo compruebas tú eso? Olvídate de la gramática Olvídate de los puntos Mazoreticos Olvídate de reglas Gramaticales De los Mazoretas Olvídate de eso Vete para La perspectiva hebrea Y la mentalidad De Yashua Váyase para allá Y demuéstreme que El ladrón asesino Que se llamaba Yeshua Bar Abba Bar Abba Y que el hechicero judío Que se llamaba Bar Yeshua Bueno El hechicero judío No era que se llamaba Yeshua Era hijo de Yeshua Porque está Está ahí Registrado Como Bar Yeshua Era un hechicero judío Hijo de Yeshua Entonces que ese Ese nombre Que lo tenía cualquiera Y que según ustedes Significa la salvación De Yohé Bajé Lo tenía cualquiera Lo tenía el ladrón asesino El hechicero Todo el mundo Cualquiera lo tenía Incluso el Rasha Olvá Tarsí Tuvo un discípulo Que se llamaba Yeshua Lo llamaban el justo El sádic Yeshua El sádic Entonces también el Rivi Tenía ese nombre Yeshua ¿Cómo es posible Que alguien me demuestre a mí Que Yeshua Bar Abba Era la salvación De Yohé Bajé Y que el hechicero judío Idolatra De la isla de Creta Que era hijo de Yeshua Era hijo De la salvación De Yohé Bajé Es importante Que lo demuestren Mis amados hermanos Aquí en Colosenses Para que lo consigan Su Biblia Colosenses Capítulo 4 Verso 11 Anótalo y después lo ve Pues estoy cerrando Colosenses Capítulo 4 Verso 11 En su Biblia Reina Valera Que la tengo aquí En la mano Dice Según la mitología romana Colosenses 4 Verso 11 Y Jesús Llamado el justo Que son los únicos De la circuncisión Que colaboran conmigo En el reino de Dios Y han sido Para mí Un consuelo Está escribiendo Está escribiendo Por supuesto El Rashaul Jatarsí Pero usted no puede creer Que él escribió Esa palabra Jesús Lo que dice El escrito original Es Ahí dice Yeshua 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 el sadic Yeshua el justo Que era uno De los discípulos Del Rashaul Jatarsí Yeshua el justo Entonces ¿Cómo es posible Que a mí me demuestre Alguien Que Yeshua Significa La salvación De Yod-Hei-Bahei Si usted va A Hechos Capítulo 13 Verso 6 Se lo voy a leer De Reina Valera Hechos 13 Verso 6 Dice Y habiendo Atravesado Toda la isla Hasta Pafos Pafos Era una población Dentro de la isla De Creta Hallaron a cierto Mago Falso Profeta Judío Llamado Bar Jesús Estoy leyendo De Reina Valera Pero cuando tú ves El original Que no es en español Sino en hebreo No dice Bar Jesús Dice Bar Yeshua Bar Yeshua Bar en arameo Traduce hijo Si lo ves en hebreo Es Ben Pero en arameo Es Bar Bar Yeshua Es que este mago Falso profeta Hechicero Judío Era hijo De un hombre Llamado Yeshua Alguien puede explicarme Si Yeshua Es el nombre De la salvación De Yod-Hei-Bahei ¿Cómo es posible Que este hechicero Judío Mago Falso Profeta Sea hijo De un hombre Llamado Yeshua ¿Y cómo es posible Que el asesino Al cual soltaron Por pedido De Callafe Compañía La mañana aquella Donde enjuiciaron A nuestro Ribi Se llamaba Yeshua Bar Abah Y que ese nombre Yeshua Es la salvación De Yod-Hei-Bahei Y que ese asesino Hijo de un hombre Llamado Abah Bueno Le pusieron El nombre De Yeshua Explíquenlo Pero seriamente David Acevedo Palacio Celorio Liliana Hunter Elio Manuel Díaz Dan Ben-Abraham Tienen que explicar Mi hermano Tienen que explicarlo Palacio Celorio Dice Que es Yashua Pero él afirma Que Yashua es Yahweh Esto es tremendo Papá No estoy lidiando Nada más Con Roma Tengo al ejército De Roma Contra mí En un lado Tengo al ejército De Babilonia En el otro Pero por el medio Me viene Un ejército De híbridos Judíos cristianos Judaísmo cristiano Hermano querido Tienen que demostrarlo Que el Ribi Se llamaba Yeshua Y que Yeshua Significa La salvación De Yod-Hei-Bahei Y que no hay Ningún problema De que un asesino Malandro Llamado Yeshua Bar-Habá Tuviera ese nombre Y que un falso profeta Judío Hechicero Mago Un Rashá También se llamaba Yeshua No hay ningún problema Porque todos ellos Eran la salvación De Yod-Hei-Bahei Espero Que lo expliquen Para que esa gente Que va detrás de ustedes Engañados Salgan de ese engaño Y ustedes también Mis amados hermanos Y entonces podamos Trabajar unidos Para predicar La verdad verdadera Para poder Agradar el corazón De nuestro amado Abba-Kadosh Yod-Hei-Bahei Esto no es un reto Por competencia Yo quiero Que salgan del engaño En que los metió El judaísmo Usted le pregunta Al roe Palacio Celorio Si usted puede comer La cena de pesa Y el roe Palacio Celorio Le va a decir Si puede Siempre y cuando Este circuncidado En la carne Ay no Yo no me he circuncidado Bueno Pase por aquí Que yo mismo Yo soy médico Yo mismo le voy a hacer La circuncisión Son 100 dólares Aunque el corazón Lo tenga lleno El hepra de sarna Y el cuerero Me cuelgue hasta el piso Si No importa Usted lo que tiene Que está circuncidado En la carne En el pene No importa el corazón El corazón puede estar Lleno de tocino No se preocupe Pero si está circuncidado En la carne Puede comer El cordero de pesa No hay ningún problema Y si no me quiero Circuncidar Entonces no puedes Comer el cordero de pesa Aunque tenga Mi corazón circuncidado Aunque tenga Mi corazón puro Y limpio Aunque mi corazón Este dedicado Pleno Y absolutamente A vivir Por la instrucción De mi padre Así es No puedes comer La cena de pesa Porque tú no estás Circuncidado En el pene Aunque tu corazón Sea de oro puro Y lo tenga el eterno En sus manos No importa Lo importante Es el prepucio Del pene Entonces yo le agradezco Al roe palacio Celorio Que por favor Demuestre Que Moshe Rabenu Dijo por orden Del eterno Lo importante Es que se circuncide En el pene No se circuncide En el corazón Porque el corazón No importa Lo importante Es la circuncisión Del pene Demuéstrenlo Por favor Deje un ratico Quieto A los astros Las estrellas Las constelaciones Deje un ratico Quieto El mover profético Y demuéstrenle A la gente Y el hermano David Acevedo También Demuéstrenle A la gente Pero no con punto Masoretico Y con reglas Gramatical Demuéstrenle A la gente Que esos Delincuentes De la Emuná Se llamaban Yeshua Igual que Yeshua Ben Yosef Y que eso no importa Que todo el mundo Se llame Yeshua Porque Yeshua Es Yeshua Para que esa pobre Gente que te sigue Salga de ese engaño Y de esa miseria En la que vive En la mentira Y en la manipulación Porque es mil veces Peor Que el judaísmo Y que el cristianismo El judeocristianismo El que predica A un falso Mashiach Con una menorá Con un talit Y con una tora En la mano Ese hace más daño Todavía Porque la gente Está retornando A la senda antigua Al camino verdadero Y lo agarran En el camino Y se lo llevan Por ese camino Cuando vienen A darse cuenta Están a mil kilómetros De distancia De Yeshua Y no pueden salvarse Hermanos Están matando gente Están mandando gente A las tinieblas De afuera No lo hagan No lo sigan haciendo Tengan la responsabilidad Por favor Tengan temor Del eterno No sigan con eso Por favor Oren Métanse un ayuno De un año Y nosotros vamos a cumplir Un año Ahorita el 14 de diciembre Secular Vamos a cumplir un año Métete un ayuno De un año Y yo estoy seguro Que en ese año El eterno Te va a cambiar La visión Te va a cambiar La vida Y te va Te va a dar La revelación De la verdad Pero no sigan Haciendo eso Así como se están Llenando de dinero Se están llenando De maldición también Bendito sea El nombre del eterno Padre en esta hora Levanto Mi tefilada Una vez más Para suplicarte En el nombre Y la sangre De tu amado hijo Yashua Hamashia Ben David Que tú Tomes control Señor De todo lo que está Ocurriendo con nosotros De que tú te glorifiques En cada uno De nosotros Para que aquellos Que no te conocen Te conozcan Por la luz Que emana De tus hijos Seguidores fieles Talmidim De Yashua Hamashia Ben David Que tú puedas atar Reprender Y echar fuera Cualquier rúa Maligno De retaliación Que quiera venir Contra mí Contra mi familia Contra este campamento Contra esta casa Contra este ejército Libertador Llamado Rema Y remanente Y que cada uno De ellos En tu infinita misericordia Sea usado Para el plan Que tú tienes Toca esos corazones De mis hermanos Que tienen la La oportunidad Porque tienen recursos Porque tienen Televisoras Porque tienen muchas maneras De expandir este mensaje Para que ellos salgan De la tiniebla En la que están metidos Y puedan ver La verdad verdadera Padre Porque los amamos Son nuestros hermanos Son nuestros hermanos Pero están confundidos Gracias al judaísmo Rabínico Gracias a las reglas De la religión judía Que las mezclaron Con las reglas De la religión cristiana Y salió ese híbrido Que no tiene nada Que no tiene nada Que ver con tu palabra Que no tiene nada Que ver con la verdad Y que es más peligroso Aún Que todas las religiones Juntas Porque mezclan Dos desviaciones De la misma Toma control Señor De cada uno de ellos Para que No me vean a mí Como un enemigo Sino que me vean Como un simple Ciervo inútil Que está siendo usado Por ti Para que ellos reciban La palabra de verdad Y puedan salir De esa tiniebla De esa visión borrosa Que tienen en este momento Que abandonen La magia Que abandonen La hechicería Que abandonen De una vez por toda La religión Que les enseña Que a través De la cábala Y el soar Se pueden hacer millonarios Y que pueden ser felices Plenamente Siguiendo Las enseñanzas De los hombres Las enseñanzas De la religión De hombres Que salgan Del tarot Judío Para entrar En la Torah hebrea Que tú le diste A tu hijo Moshe Allá en el Sinaí Y que has compartido Con todos los seres humanos Que dejen De adorar Las riquezas materiales Y entren En una verdadera búsqueda En Ruach Y en Emet De ti De tu reino De tu salvación Que es Yahshua Y de las riquezas Eternas Que tú Nos ofreces Los pongo en tus manos Mi señor Al igual que pongo En tus manos Esta nación Una vez más Este continente Estos gobernantes Que han preferido Sentir en carne propia El cumplimiento De tu palabra profética Están quebrantados Enormemente En su salud Y todavía siguen En la misma Situación Tócalos Tócalos Mi señor Para que puedan entender Que nosotros Fuimos enviados Por ti A ayudar No A destruir Que fuimos enviados Con la palabra De verdad Para que todos Fueran libres Verdaderamente Y dejen de vernos O específicamente A mí Como un enemigo Como un demonio Que abandonen Ese sentimiento De que yo vine A destruirlos Y puedan entender Que soy un simple cable Por el cual Tú estás pasando Este alto voltaje Que le estás metiendo A la humanidad Ayúdame señor Porque yo Yo soy un simple mortal Estoy en tus manos Ayúdame No me desampares Por el bien De millones y millones De hombres y mujeres Que están esperando Su libertad Para tu gloria Para tu honra Y para tu honor señor Seguimos firmes Detrás del león De la tribu de Judá Ese gigante En batalla Que nunca pierde Y que próximo está A retornar A hacer justicia En esta tierra De los vivientes Te suplico Que antes que termine La festividad De Januca Tú te manifiestes Mi señor De una manera gloriosa Majestuosa Y contundente Con tu poder Con tu misericordia Pero también Con tu juicio justo Que cada uno reciba Según Lo que sembró Barujatá Adonai Eloheinu Melejaolam Adonai Eloheinu Adonai Ejad Amén Veamén Bien mis amados hermanos Estamos Gozosos Sabiendo que el eterno Está llevando adelante Su plan Y cumpliendo su voluntad Que siempre será buena Agradable Y perfecta Les amo Y les bendigo Shabbat shalom Para todos por adelantado Mis amadísimos hermanos 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 Gracias por ver el video.